Inversa de una matriz Vamos a ver La inversa de una matriz es aquella que al multiplicarla por la original da la matriz de entidad ¿Vale? Entonces Gau, que se aburría mucho con 7 años le hacía la nómina a los padres digo, las nóminas, el padre de la empresa que tenía no sé cuántos trabajadores padre llegaba, llegó un día a la oficina ahora tengo que hacer las nóminas se las contó todas ellas encima de la mesa Este niño este niño se había puesto, estaba aburrido Entonces Gau se le ocurrió hacerlo de esta manera Tú pones la matriz y pones aquí la matriz identidad de orden 2 ¿Vale? Y ahora, cambiando fila y columna tienes que llegar a tener esto que está aquí, aquí y lo que te da aquí es la inversa Entonces, tú puedes hacer puedes cambiar de signo fila cambiar el orden de fila y columna puedes multiplicar una fila por un número y sumarle otra combinaciones lineales de fila Entonces, yo lo primero esto ya lo tengo bien subido si cambio esto de signo ¿Vale? Si yo sé cuando yo me he multiplicado pero no sé la operación Espera, espera Ahora lo vamos a ver muy fácil Por lo pronto yo esta fila la puedo cambiar de signo ¿Vale? Pues la voy a cambiar Y la segunda la dejo igual No está de más por aquí lo que es eso Lo que es eso es Menos F1 Menos 1 por F1 Es que lo que ha dicho es que señal saca la flecha de la fila que sea y le pone aunque es lo mismo que a tú ¿Cómo? Que pone una flecha así y pone menos 1 Claro Sobre una fila que haya multiplicado todo lo que sea le saca la flecha y pone por menos 1 Está, eso es lo que es Ahora El objetivo es que aquí haya un 0 ¿Vale? Tengo que operar con la primera fila ¿Qué tengo que hacer para que aquí haya un 0? Multiplico O sea Hago esta fila menos 2 veces esta 2 menos 2, 0 Menos 2 por la primera No Menos 2 Sí, menos 2 por la primera Más la segunda Coge y te lo hace aparte Tú coge Y hace Vamos Para que aquí me quede un 0 tengo que coger Suma Suma o recta Multiplicado por un número Entonces aquí me interesa F2 Menos 2F1 Yo lo escribo Yo tenía un alumno que no se enteraba hasta que se puso a escribirlo porque no tenía rapidez mental para hacerlo mentalmente Es decir Yo escríbelo que no está prohibido te coge un papelito aparte y lo hace Y menos 2F1 sería menos 2 0 2 0 Esto queda 0 4 2 1 Y ya casi lo tengo listo ¿Qué pasa? ¿De qué? Sí Y le suma la de abajo La de abajo es F2 y la de arriba F1 Eso F2 esta menos 2 por esta Y el resultado Lo pongo aquí Donde estaba la segunda pongo esto La de arriba La de arriba No, no la ha cambiado En este paso no En este paso cambió la segunda nada más ¿Y no podría dividir entre menos 2 por ejemplo? ¿Cuál? Pero es que yo quiero un 0 aquí La única manera de conseguir un 0 aquí es operarla con la primera Si Dividir entre menos 2 la de abajo 1 menos 1 Sí, bueno Puedo dar dos pasos Dividirla entre menos 2 y luego sumarla Aquí son las dos cosas en un paso No ¿Y luego suma y menos? Sí Yo ¿No pongo qué? Porque si la de arriba con la 2 ¿Por qué no lo pongo? Porque lo es aquí Yo pongo el resultado Y ya me queda una cosa nada más Yo te he dicho que yo puedo cambiar decirnos una fila multiplicarla por un número y también dividirla por un número Entonces el último lo último que me quema ¿Qué me queda? Para que me quede la materia de identidad es que esto sea un 1 ¿Sí o no? Entonces lo que yo hago es dividir la última fila entre 4 Yo pondría F2 partido 4 Me quedaría 0 entre 4 0 4 entre 4 1 2 entre 4 1 medio y 1 entre 4 1 cuarto Y ya tengo el objetivo Mi objetivo era que esta fuera la materia de identidad Ya la tengo aquí Y esto que queda aquí es la inversa de B Lo voy a comprobar Voy a hacer Voy a poner aquí La inversa de B es menos 1,0 1 medio y 1 cuarto Voy a multiplicar B que es menos 1,0 2,4 por la inversa de B que es menos 1,0 1 medio y 1 cuarto A ver lo que da Y me da Menos 1 por menos 1 1 más 0 por 1 medio 0 1 más 0 1 Estoy multiplicando Las dos distribuidos B por B elevado a menos 1 por la inversa ¿Quién me tiene que dar? ¿Qué? Es fila por columna ¿Tú no has multiplicado matrice? ¿Qué pasa ese día? Por eso todo lo ha sido de aquí No sé No sé nada más Bueno, te voy a enseñar multiplicar matrice por aquí ¿Puedo borrar esto o no? Sí Voy a multiplicar 1,0 menos 1,2 por 3 1 0 menos 1 ¿Vale? Cuando se sumamos se ha restado Para multiplicar voy a poner 4 cuadritos aquí Se multiplica Primera fila por primera columna Sería 1 por 3 más 0 por 0 1 por 3 más 0 por 0 Luego Primera fila por segunda columna 1 por 1 más 0 más 0 por menos 1 Luego segunda fila por primera columna menos 1 por 3 más 2 por 0 menos 1 por 3 más 2 por 0 Luego segunda fila por segunda columna menos 1 por 1 más 2 por menos 1 Y esto es 3 1 menos 3 menos 3 Vamos a hacer lo mismo con esta Lo vamos a escribir Esto lo puedo borrar Lariero Esto sería menos 1 por menos 1 menos 1 por menos 1 más 0 por 1 medio Luego Primera fila por segunda columna menos 1 por 0 más 0 por 1 cuarto Segunda fila por primera columna 2 por menos 1 más 4 por 1 medio Y segunda fila Y segunda fila por segunda columna 2 por 0 más 4 por 1 cuarto Fíjate lo que da Qué gracioso Esto sería menos 1 por menos 1 1 más 0 1 0 más 0 0 menos 2 más 2 0 Y 0 por más 1 1 Tiene que dar eso Sí, está bien hecho Ya te explico de la otra manera Te va a cagar la madre que parió Te aviso Pero el gau es más elegante Tienes que pensar más Más divertido Como un poco rompecabezas Esta manera es mecánica ¿Qué dice? Haz otra de 2 por 2 y luego hacemos la de 3 por 3 ¡Habo! Aquí hay y luego y ya las 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 son las